Acá estamos con Luis, profesor Lorenzo, vamos a hacer un challenge de lanzar las pelotas aéreo y quien tiene un mejor control, a ver Luis, pu, man, chú, listo, gané yo, yo lanzo y Luis controla, listo, trata de captar todo, un poquito más atrás si quieres, a tu comodidad, te la voy a poner fácil esta, a ver vamos, control, listo, perfecto, muy bien, ahora le toca lanzármela a mí, yo me paro acá, vamos, no, con el pie, tiene que ser con el pie, como tú gustes, si me la pones difícil no importa, a la otra te la pongo fea, listo, vamos bien, vamos bien, la segunda, acá te la complico, así que tú ve tu forma de cuarte, vamos, ay, 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 qué buena, listo, te toca a ti, son solo tres oportunidades cada uno, dale, ay, ay, bueno, te toca a mí, vamos, te toca a ti, la buena, la próxima te la tiramos más alto, la tercera, listo, a ver, vamos, oh, buena, vamos, vamos, vamos para el empate, para el empate, dale, como gustes, oh, listo, esta vez que quedemos a dos, listo, ahí cerrado, y Luis, vamos.